Destacar la prestación de servicios en tu perfil. LinkedIn Pro Activo 1091. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente arrancamos la semana un lunes más 28 de noviembre del 2022. Vamos a hablar en nuestro segmento de marketing cómo podríamos hacer que nuestros servicios se destaquen dentro de nuestro perfil, cosa que los visitantes que lleguen ahí, potenciales clientes, tengan a la mano la información para pues contratarlos, ¿no? Así que de esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. No sin antes, ya saben, siempre hacerles la cordial invitación para que si deseas conseguir esta metodología que nosotros enseñamos a nuestros profesionales para captar prospectos de manera rápida, calificada y sin publicidad, de manera constante, pues cateman.com slash masterclass. Puedes ver la información 20 minutos donde te abrirán los ojos de cómo hacer negocios dentro de LinkedIn. Y bueno, como les decía, volviendo al tema, una manera más rápida para que te contraten los servicios es destacándolos dentro de tu perfil profesional. Y les voy a dejar en las notas del programa, es decir, cateman.com slash podcast slash 1091, que es el número de este episodio. O pueden ver las capturas de la pantalla donde esté en la primera parte de tu perfil, ¿no es cierto? Te permite destacar esos servicios que tú estás dando. Y al final, cuando tú activas esta parte de destacar los servicios, se crea una página de servicios que es muy, muy potente. Por eso podríamos incluir valiosa información que ya la vamos a ver. Bueno, LinkedIn te permite escoger 10 servicios de su lista, entre esos asesoramiento, consultoría, contabilidad, derecho, desarrollo de software, diseño, eventos, finanzas, marketing, en fin, muchísimos más de los cuales tú puedes escoger. Sí, te deja escoger 10 de ese listado. Y luego, pues, te permite tener la posibilidad también de llenar dentro de la cerca de una descripción breve de qué es lo que haces tú, cuáles son esos servicios, las características especiales. Y aquí, ojo, pues, importante, tienes, me parece, hasta 500 caracteres para poner toda esa descripción que bien vale la pena detallarla de manera muy práctica, utilizando, ya saben siempre, ¿no es cierto? Nosotros decimos que nunca puedes mandar una masa de texto, sino diseña con párrafos, con espacios, con mayúsculas, con, digamos, símbolos y todo esto que nos ayude a resaltar, ¿no? Para que sea, pues, un viaje, digamos, esa experiencia interesante y que de primera mano puede entender ese potencial cliente que llega a tu perfil, cuáles son los servicios que brindas, ¿no? Te permite identificar claramente cuál es la ubicación en la que está. Y te permite también habilitar, si quieres, que los miembros de LinkedIn puedan ver las reseñas que te han dejado tus clientes sobre esos servicios, lo cual es muy potente, porque si un cliente ve, o un potencial cliente ve la reseña de un cliente anterior, pues, eso te da más autoridad y credibilidad ante el mismo, ¿no? También puedes permitir que otros miembros con los que no estás en contacto te puedan enviar mensajes gratis pidiendo este tema de la solicitud de servicios, ¿no? Entonces, pues, también en el tema de las reseñas, aquí, LinkedIn, digamos que yo hice la prueba el día de hoy, ¿no es cierto? Te habilita lo que ellos llaman 20 créditos, es decir, a 20 personas, a 20 clientes tuyos puedes enviarles solicitudes para que te dejen las reseñas sobre esos servicios y, pues, digamos que hoy estamos a mediados de noviembre, me dejó hasta el primero de enero, es decir, un mes y medio aproximadamente, donde tengo esos 20 créditos disponibles. Lo importante, utilizar todos al máximo. Obviamente, Focado les vas a mandar esa solicitud a aquellos que han sido tus clientes, ¿no? Y también interesante, te permite incluir material multimedia, lo cual está muy bien para que tú puedas probar ese o que las personas puedan ver de qué va a tus servicios, tus soluciones, ¿no? Entonces, puedes escoger desde imágenes, videos, los videos están muy bien, puede ser menos de 5 gigas, o sea, te da una buena capacidad de video, me pareció muy interesante. O si no, poner las URLs, que también les dejo, no te permite ahora, hoy por hoy, poner una URL propia de tu dominio, pero tú puedes poner un enlace de YouTube, de Vimeo y de otras más, de LinkedIn también, si tienes algo por ahí. Y, pues, como les digo, otros dominios no son compatibles en este momento. Y al final, cuando tú ya tienes customizado esto, cuando alguien ve tu perfil, pues, le va a aparecer resaltado en la primera parte de tu perfil esto, ¿no? Esta persona presta estos servicios y salen los que tú etiquetaste. Y al final también es interesante porque vas a poder publicar esta página de servicios en un post y a ese post, pues, puedes luego compartir a muchas más personas y hacer visible estos servicios. Así que te recomiendo que puedas realmente, si tienes servicios que ofrecer y si estás con un sistema de prospección y de atracción dentro de LinkedIn y que te están llegando siempre prospectos calificados, pues, tengas activado estos servicios que bien vale la pena que tus potenciales clientes lo vean de primera mano. Así que, sin más, nos vemos y nos despedimos para el día de mañana otro episodio del podcast dentro de LinkedIn Proactivo. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chau, chau. 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 Chau.